Hola a todos, yo espero que estén muy 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 bien y el día de hoy les voy a mostrar una aplicación con la que pueden editar fotos genial y gratis, así que ahora vean este video. Antes de ver este video no olviden suscribirse y seguirme en Instagram que se los voy a dejar en cualquier partecita de la pantalla. La aplicación con la que he estado editando las fotos últimamente es Lightroom, la pueden descargar gratis si tienen Android o si tienen iPhone, se las quería mostrar porque me parece una aplicación genial yo no la conocía, me la mencionaron, aquí pueden ver algunas de las fotos que tengo que he editado yo creo que lo más interesante es que puedes darle la intensidad que tú desees yo desde hace un tiempo dejé de usar muchos filtros porque me parecía que como que mataban la foto o sea un filtro pasado no sé de algo natural a algo como que súper 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 filtro y acá bueno puedes modificar los valores como en todos los programas de edición solamente que este es el que he usado últimamente o todas las aplicaciones de edición pero también puedes comprar filtros, puedes comprar paquetes de filtros muchas personas crean estos filtros que hacen, ya tienen como los ajustes preestablecidos como de no sé iluminación, contraste, exposición entonces ya está fácil, tú solamente pones la foto, escoges el filtro que tú prefieras yo les voy a mostrar los filtros que tengo en un ratito y ahí les voy a dar más detalle en estos casos yo les quiero mostrar algunos de los resultados primero por lo menos esta foto que tomé hace poco a el gatito de mi hermana y si tú le das, sí, de hecho está ahí atrás si tú le das, no sé si tocas la pantalla donde está la foto tú puedes ver el antes y es bastante diferente a el después ¿qué otra foto les puedo mostrar? no sé, esta foto mía que nunca publiqué, simplemente estaba haciendo pruebas miren el antes y miren el después puedes tener como más color, puedes tener más luz en la foto realmente considero que es algo básico puedes probar como tú quieras, no hay una regla pues si tú quieres hacer algo recargado también puedes hacerlo, o sea no soy como profesional en el área como para decir qué es lo que puede quedar bien o qué no otra foto de pronto esta que fue en el sur de Chile ya va el antes es este que igual estaba bonito yo ahí quise recargar bastante quise que se viera como que mucho filtro y eso fue lo que hice en esta foto otra foto, de pronto esta foto miren la diferencia y ya tú vas ajustando como tú desees que queden esta foto está genial es de una comida, de unos crepes con helado y miren la diferencia este es el antes y cuando pones el filtro se ve totalmente diferente para mí se ve genial, se ve mucho más vistoso y todo el tema a ver qué otras fotos les puedo mostrar esta foto bueno, la mayoría de estas fotos las pueden ver en mi Instagram cada vez que las publico así que pueden ver en mi Instagram la diferencia también aquí se puede notar y esta es otra una de mis últimas fotos y se nota la diferencia entonces les voy a mostrar algunos de los les voy a mostrar algunos de los filtros que tengo editando alguna foto que tenga por acá y les voy a mostrar también como de forma manual se puede hacer ok escogí esta foto porque es de las que tengo ahí no es reciente pero bueno es de las últimas que tengo entonces en preestablecidos ya les voy a mostrar igual todas las opciones que tienen pero en este momento estoy buscando los preestablecidos que son los filtros que se compran los paquetes de filtro que de pronto si ustedes ven algún no sé alguna persona que los diseña los pueden ver en Instagram no sé que estos serían diseñadores ¿verdad? ¿cómo? como esta chamba que hace filtros ¿son como diseñadores? sí son diseñadores bueno algunos son diseñadores otros son fotógrafos ellos crean los o ilustradores crean los filtros y uno lo que hace es comprarlos ajá entonces tú simplemente pones la foto y bueno ya este filtro me parece demasiado fuerte este igual me gusta bueno yo los guardé enumerándolos como para no complicarme con los nombres supongamos que no sé bueno ahí van a haber varios por lo menos el de 4 me gustó el de 7 también el de 8 dependiendo de lo que yo quiera voy a seleccionar el que mejor me parezca yo me voy a quedar con el de 4 porque me gusta no me parece recargado ni nada pueden ver la diferencia esto es cuando queremos agregar filtros y queremos modificar los colores de la foto también si yo me voy a color ahí salen los ajustes de por sí que hacen que este filtro sea así si yo quiero modificar algo tanto en color como en luz voy moviendo si yo digo no pero yo creo que debería tener más contraste o algo así o debería tener menos sombra y debería tener menos negro y ahí la hago menos fuerte el filtro entonces bueno quedaría de esto a esto ahora si yo no quiero usar ninguno de esos filtros me voy para atrás descarto los cambios ok si yo no tengo de hecho ningún paquete de filtros no hay ningún problema yo quería mostrarles igual como era si tienes si compras alguno de estos filtros que ya están listos como que te agiliza el trabajo ya tú puedes tener como está muy de moda como que tu Instagram tenga todas las fotos con un filtro y lo logran es de esta forma ahora estamos hablando en este caso de los colores principalmente igual aquí tú puedes recortar en nah esto si pagas entonces en la luz tienes la en en la sección de la luz tienes exposición contraste iluminaciones sombras blancos y negros y lo que puedes ir haciendo ahí es jugando si yo quiero más luz menos luz aquí estoy exagerando un poco pero es para que vean yo creo que modificando estos valores en muchas fotos no necesariamente tienen que ser fotos de ustedes pueden ser fotos de objetos pueden ser fotos de paisajes pueden ayudar mucho a la foto que ustedes ya tomaron que de por sí seguramente ya es linda entonces nunca ser tan drástico a menos que eso es lo que quieras hacer y esto como ya les dije creo que es algo básico no es que les esté mostrando algo súper ni complicado ni no sé ni algo tan profesional a eso me refiero pero creo que puede embellecear genial tus fotos y bueno también nos metemos en la parte del color y vemos la temperatura si de pronto lo quiero más así ya esto es exagerado pero si de pronto lo quiero así el matiz la intensidad y vemos también la saturación entonces si lo dejamos así me parece aquí así haciéndolo muy rápido ¿no? me parece que ahí ya está bonito me parece que resaltó el color mostaza del suéter del polirón y si selecciono la pantalla si la toco me va a mostrar lo que es la foto original y me va a mostrar cómo está quedando mi foto si me gustó le doy al check ya esta foto me queda guardada como en mi aplicación y si yo la quiero exportar la puedo compartir en las aplicaciones que yo quiera lo puedo enviar por correo lo de siempre y también puedo guardar la foto si le doy a exportar cómo si quieren cambiar el tipo de archivo lo pueden hacer sorry que no miro en la pantalla nunca pero es que estoy haciendo lo del teléfono y ustedes van a ver en la pantalla obviamente todo lo que yo he estado haciendo y le dan al check igual ahí y le dan a guardar imagen y ahí la imagen va a estar en su teléfono para que la puedan publicar en instagram en facebook en donde ustedes quieran quise hacer este video breve para explicarles un poquito algo sencillo pero quizás tengan algunas fotos que les gustaría ponerles un filtrico modificar algunos valores que de pronto se vea natural o que de pronto cambiar o de pronto cambiarla un poco y por si no conocían esta aplicación está genial que la prueben y vean que tal les parece si ustedes conocen alguna otra aplicación que sea de esta forma yo conozco algunas otras también pero esta es la que estoy usando mucho últimamente déjenlo en los comentarios por favor si les gustó este video no olviden suscribirse que ya se los he dicho y espero que les sirva espero que esta información sea útil nos vemos en un próximo video y voilà el día de hoy les voy a mostrar una aplicación con la que pueden y nos vemos en un próximo